No es tan fácil aceptar Aunque juren que es verdad Que el diablo con tacones Se pase entre las flores Sin llegarlas a pisar Otra historia que olvidar Calma tras la tempestad Construiste mil murallas Que acabaron derribadas Por vientos de soledad Podría ser uno más De los que quieres huir O ser un príncipe azul Y que me pintes de gris Los males del corazón No curan sin cicatriz No puedo seguirte amor Allí donde quieres ir ¿Quién te iba a decir ¿Cómo ibas a pensar Que en una noche cualquiera Se apagaron las estrellas Y así no se encendieron más? Es difícil recordar Cuando miras hacia atrás Que entre lágrimas De ansiedad Fuiste un día La muñeca olvidada Olvidada en el desván Podría ser uno más De los que quieres huir O ser un príncipe azul Y que me pintes de gris Los males del corazón No curan sin cicatriz No puedo seguirte amor Allí donde quieres ir Podría ser uno más De los que quieres huir O ser un príncipe azul Y que me pintes de gris Los males del corazón No curan sin cicatriz No puedo seguirte amor Allí donde quieres ir Allí donde quieres ir Allí donde quieres ir Allí donde quieres ir Gracias.